Por cuestiones, para no bajarle un poco el tono a Rumor y estas cuestiones, por cuestiones estrictamente personales, tengo que dejar Atlanta, es Atlanta, lo tenemos atragantado Atlanta, estábamos hablando de Atlanta recién. Tengo que dejar Inter, no podemos volver el año próximo, necesito estar en Rosario, por cuestiones personales, vuelvo a repetir. Además está decir que hemos disfrutado mucho y agradezco la oportunidad en nombre de todo mi cuerpo técnico de poder haber trabajado en este club que demanda mucho y que tiene todavía mucho por hacer y que la verdad es que es muy atrapante porque formar parte del cambio durante este año y medio realmente nos ha puesto muy felices, lo hemos disfrutado. También las conferencias de prensa con ustedes, el respeto, el agradecimiento, ni que hablar, para Jorge, para Raúl, Xavi, toda la gente que trabajó con nosotros, Cris, Niki en su momento, el cuerpo técnico, los jugadores, el staff, todos han hecho un trabajo maravilloso. Creo que si uno se remite al final de la temporada nos quedamos con un sabor de boca muy amargo y nos quedamos, como dije en su momento, muy cortos con lo hecho. Pero si empezamos a ver todo el recorrido de este último año y medio y el posicionamiento que hoy tiene Inter, no solamente por los jugadores que tiene, no solamente por la llegada de los extraordinarios jugadores que tiene, sino también porque empezamos a competir de una manera distinta. En algunos casos hemos tenido éxito, en otros casos, como dije, nos ha faltado. Pero en definitiva creo que la forma de competir se ha modificado. Ha sido un año y medio muy gratificante para nosotros y en el análisis global probablemente estemos muy contentos con lo hecho, sabiendo que había mucho más por hacer. Quiero aclarar que me hubiese gustado mucho poder seguir formando parte del crecimiento de este club, que creo que lo va a hacer sin ningún tipo de duda. Es un club que tiene mucha ambición y que, por supuesto, tiene muchas posibilidades de mejorar. Para esto siempre, como digo, se necesita contar con el apoyo de la Liga, para que los clubes de la MLS puedan salir a disputar de una manera distinta y a competir de una manera distinta en el campo internacional.